Año del 41 Cuando es el que llego al baile y les echo unas habladas Respetenme, soy su padre, agaristas de los hadas Dios me encargó una cabeza y aquí la traigo en mi lista Esta noche se la mando a decir de una garista Anselmo sacó pistola y ese quien sacó la red Porque se le afiguraba que todo el mundo era ver Luego que ese quien cayó que ni las manos metía Toda la gente gritaba que viva Anselmo García Salieron todo el camino y van con rumbo a Linares Pone seco y el malherido sin saber sus familiares Adiós caballo al azar, ya no te vuelvo a montar Me llevan para Linares, me llevan a sepultar Al pie de mi sepultura yo mi pistola deseo Mataron a un pistolero de la gente de Ataleo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!